Así como está esto, digamos que lo va a petar, ¿no? ¿Lo vamos a petar o no? No, no digo nada, ¿lo vamos a petar o no? Esta noche aquí en los 40 de la Vida del Rey, Joan de Sonrapiña! ¡Buenas noches! Hay mucha gente, hay mucha gente, uy, 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 me parece que hay muchos niños, ¿sabes? Los niños, levantad la mano, bien, 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 ¿qué vamos a hacer? No, no me hubiera gustado, ¿qué vamos a hacer? ¡No, no, no, no! Uh, hace miedo esto, hace un poco de miedo, pero lo vamos a petar. ¡Sí! ¡Yeah! Lo vamos a petar, ¿vale? Sabéis cómo va esto, ¿no? ¡Sí! Es así, ¿lo vamos a petar? ¡No, no! ¿Lo vamos a petar? ¡Más pa! ¿Lo vamos a petar? ¡No, no! ¿Lo vamos a petar? ¡Más pa! Es la última actuación caída del escenario, por eso ya no lo hago tan largo. ¿Estáis preparados todos? ¡Sí! ¡Pues bien, vámonos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Yeah! 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 ¡Soy muy bien sin repetir! ¡Y traigo la canción del verano! ¡Y canto un rechazo preparado por queriendo! ¡Hasta ya! ¡Llega el verano! ¡Llega la calla! ¡Sí! ¡Llega el verano! ¡Venga! ¡Vende la toalla! ¡Vende moririta! ¡Ven со5! ¡Ven conNetno! ¡Vamos a batar todos! ¡A una vez! ¡Vamos a petar! ¡Vamos更! ¡No, no! ¡No vamos a petar! ¡Más pa! ¡No vamos a petar! ¡Bum, bum! ¡No vamos a petar! ¡Más pa! ¡No vamos a petar! ¡Vum, hum! ¡No vamos a petar! ¡Arpar! ¡No vamos a petar! ¡Vum, cum! ¡No vamos a petar! ¡Pam, pam! ¡Arriba! Mira que calor, que calor que tengo Joder con la sombilla, me cuesta tres euros Una cervecita, una de calamar La cobra en la cataca con bikini de milanes Mira que calor, que calor que tengo Joder con la sombilla, me cuesta tres euros Una cervecita, una de calamar La cobra en la cataca con bikini de milanes ¡Cambarero! No creo que estoy viviendo demasiado ¡Vamos, las manos arriba! ¡Cuanto, cuanto le soy un torneo! ¡Vamos! Que se coge la toalla Que nos vamos a bailar ¡Cambarero, un currata! ¡Tienes la boca, baby! Una de ocho, a una lupia Que acabó de conocer Fincha el disco alto del bingo ¡Se me va todos los panelos! ¡Lo vamos a pintar! 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 Amigos, esto que suena Joan de Sordapilla Y tocando los aparatos y la música Isaac León y Juan Martínez No te pares ya Escucha mi hermano, ahora es un buen rinco Toma que toma, dale, dale Toma que toma, dale, dale Toma que toma, dale Nena, que vas a derretir Toma que toma, dale, dale Toma que toma, dale, dale Nena, que vas a derretir Toma que toma, dale Nena, que vas a derretir Toma que toma, dale Nena, que vas a derretir Nena, que vas a derretir Llega el verano Llega la playa Quería de coche Coge la toalla Vámonos Tomamos a bailar Toma que toma, dale Vamos a bailar Te vamos a deés Lo vamos a ofertar Lo vamos a ofertar Lo vamos a ofertar Noời, lo vamos a ofertar Nos vamos 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 ¡Pum, pum! ¡Lo vamos a petar! ¡Pum, pum! ¡Lo vamos a petar! ¡Pum,�pus! ¡Lo vamos a petar! ¡Pum, pum! ¡Lo vamos a petar! ¡Pum, pam! Miro que cagó que cagó que tengo, cuántos pudidos me costan 10 euros Una cervecita, una de calamares, laonym la Jaz Mic какое que tenhigo ¿Cómo te todos pudidos me costan 10 euros? Que una cervecita, una de calamares, La obra taca taca con vigilias de luna de Everybody dice el camón Ven a Guatemala todo